Antes, creo que se dieron finalmente el fin de semana, donde Ana Lili Herrera, la conocemos, diputada federal, pues habíamos estado esperando, pues por un, creo que por un tiempo, que de repente fue angustioso, por lo menos informativamente hablando, no sé si en lo interior del PRI, no sé si en lo interior del PRI del Estado de México fue así, pero fue nombrada finalmente delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de México. Leo en algunos textos que será entonces una posición de futuro, quien coordine la campaña de Alejandra del Moral, pero vamos a dejar que sea ella quien nos platique cómo se dieron las cosas, los tiempos que se tomaron y lo que viene. Buen día, buen día, Ana Lili, ¿cómo estás? Sí, muy buen día, antes que nada, a toda mi solidaridad por este atentado del que fuiste víctima y mi rechazo absoluto a la violencia y al discurso de odio que hoy padecemos. Gracias, gracias, muchas gracias, Ana Lili. Ana Lili, sabes, te buscamos durante semanas, tuvimos algo de información sobre ti, pero te vemos ya plenamente integrada al proceso electoral, a tu partido y a lo que viene para el próximo año, la contienda electoral contra Morena, Ana Lili. Así es, Ciro, creo que son tiempos de definiciones muy claras. Mi lealtad, como toda mi vida, es con las y los mexiquenses y bueno, creo que hoy no podemos dar paso al principal enemigo a vencer, que es Morena. Hay que ser estratégicos, sobre todo quienes queremos frenar el atraso y el autoritarismo, necesitamos estar juntos en un mismo proyecto para que sea más fuerte y poderoso. Para hacer, para hacer que, Ana Lili, finalmente, supongo y quizás sea una pregunta por separado, el tiempo que tomaste para analizar no está, creo que escondida la idea de que tú querías ser la candidata, no es fácil finalmente en estos tiempos dejar pasar para los políticos porque quizás la oportunidad se va, pero pues en esos dos tiempos, ¿qué pensaste si nos quieres decir y sobre todo qué viene entonces? ¿Cómo te vas a desempeñar? Sigo firme en mis convicciones. La política tiene que ser mucho más horizontal. La política ya cambió porque la sociedad ha cambiado. Soy la cara visible, como lo dije en algún momento en ese video que me hicieron favor de transmitir, de un movimiento que está en todo el Estado. Cuando ustedes pueden ver los números que logramos en las encuestas, en un Estado tan grande, tan complejo como lo es el Estado de México, se logró a partir de muchas voluntades, de un movimiento plural, horizontal, y para mí era preciso escuchar a todas y a todos tomar definiciones de forma colegiada. Y les puedo decir que estamos listos para lo que viene en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y esto incluye dar la batalla desde el interior de mi partido para que la política pueda ser mucho más horizontal. Empiezan atrás, Ana Lilia. Habrás no solo visto, sino estudiado las encuestas. Empiezan muy atrás de Morena. Y aquí todo lo que se diga quedará en un segundo plano si no se consigue la victoria dentro de seis meses. Ya solo faltan seis meses para esa elección. Sí, sin duda. Mira, no es la primera elección o la primera campaña que inicia con las encuestas como están en este momento, pero estoy convencida que es una elección competitiva, ganable. Las campañas aún no empiezan, la historia está por escribirse. Y en el Estado de México muchos ciudadanos ya probaron lo que significa ser gobernados por Morena. Están francamente desencantados, decepcionados. Y sabemos muchas personas que tenemos esa claridad de que hay que frenarlos para evitar la destrucción del país. La recuperación de México comienza en el Estado de México. Bueno, ¿bien la comunicación con la candidata, con su equipo? Bien, Alejandra y yo siempre hemos tenido una buena relación. Bien. ¿Vas con todo con ella? Voy con todo porque llegue la primera mujer gobernadora al Estado de México y porque sea una persona con experiencia, con capacidad. Y creo que hoy más que nunca las mujeres estamos en contra de ser manipuladas. El gobernador Alfredo del Mazo en este proceso, ¿dónde lo ves? ¿Cómo lo ves, Ana Lilia? Mira, el gobernador es el primer PRIista en el Estado de México. Tiene, como siempre, mi respeto. Y bueno, pues mi nombramiento es un nombramiento para sumar. Ana Lilia, el caso de los partidos, ¿no? Se ha hablado mucho, por supuesto, de la alianza. Se presentaron los tres candidatos juntos o los precandidatos juntos el fin de semana. PRI, PAN, PRD, en una alianza fuerte, sólida. ¿Qué pueda ser más amplia o qué pueda ser cómo? Ojalá que pueda ser más amplia. Yo lo he señalado muchas veces. Esta necesita ser una alianza lo más amplia posible. Entiendo que mi partido está en pláticas y ojalá se sumen toda la gente que quiera defender al Estado de México. Bueno, pues lo estaremos viendo. Suerte por lo que toca a ustedes. Suerte por lo que toca a todos los que participen. Ojalá sea una buena elección, Ana Lilia. Ojalá no se repitan episodios como en la más reciente elección del Estado de México, que fue la del año pasado. La elección de alcaldes y diputaciones federales. Los hechos de violencia que se dieron en la zona. Valle de Bravo, por ejemplo. Valle de Bravo, en toda esa región del Estado de México. El secuestro de una candidata. Ojalá no regresemos a ese momento, Ana Lilia. Así es, Ciro. Habrá que apelar a la legalidad, al respeto, a la civilidad. Y por parte del PRI, pues esa es nuestra tarea. Jugaremos como siempre lo hacemos, bajo la ley y con absoluto respeto a quienes son adversarios políticos. Oye, ¿y con qué reglas se va a llevar a cabo esa elección con las que conocemos al día de hoy? Si en febrero finalmente pasan todas las leyes electorales, este plan B del presidente López Obrador ha aprobado el jueves. El jueves, sí. El jueves. ¿Con qué reglas se va a llevar a cabo esa elección? Bueno, es que Morena siempre apuesta en la Cámara y su mayoría aplanadora. Siempre están apostando por la incertidumbre. Están pensando que la Suprema Corte resuelva a su favor o que se tarde. Vamos a ver con qué reglas jugamos. Pero aquí lo que nos tiene que mover a todos son las convicciones. Este es un momento de congruencia, de responsabilidad, de convicciones. Y creo que hay muchísima gente. Somos un estado muy urbano. Somos un estado donde la clase media tiene una fuerza real. Y somos un estado donde incluso quienes menos posibilidades económicas tienen no están dispuestos a ponerle pecho a su dignidad. Bueno, qué grave escucharte a ti, una figura de tu partido, una legisladora además, varias veces diciendo vamos a ver con qué reglas vamos a la elección de unos meses. Ana Lilia. Ha sido la constante en estos años con esta mayoría morenista. Soy legisladora reelecta. Lo he visto una y otra vez. Todas las legislaciones que impulsan con su aplanadora son para concentrar dinero y poder. Lamentablemente, la sociedad sabe que es el poder de no poder. Muy bien. Y el caso, perdón que insiste, Ana Lilia, porque tú dices incertidumbre, pero por lo que vimos y lo que reflexiona Ciros el de la elección del año pasado es si la delincuencia organizada ha jugado para Morena y Morena no mueve un dedo, ni ya olvídate Palacio Nacional, no mueven un dedo para investigar ninguna irregularidad que les ha generado votos, que les ha generado victorias. Pues nos queda apostar por las instituciones, nos queda señalar que el Estado de México por eso es tan importante, aún es gobernado por el PRI, queremos que siga gobernándolo ahora una alianza, porque lo que necesitamos todos es apostar a las instituciones, no a ningún poder fáctico, no a ningún poder como el de Morena, que es el poder de no poder. Gracias, muchas gracias Ana Lilia Herrera, delegada del Comité Constitucional del PRI en el Estado de México, buen año y ojalá tengamos comunicación para el proceso electoral. Muchas gracias. Buen año, seguiremos en contacto, muchas gracias. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, buen día.